La Organización Panamericana de la Salud afirmó que hay un claro aumento de casos de COVID-19 en Nicaragua, a pesar del contraste en las cifras sobre el comportamiento de la pandemia que presentan el Ministerio de Salud y el Observatorio Ciudadano COVID-19. Crepancias entre los informes oficiales y otras fuentes de información, pero aún considerando los informes oficiales, podemos ver un aumento en el número de casos en la última semana. Es una tendencia que ha estado ocurriendo desde hace algunos días. Si bien el gobierno continúa minimizando el impacto de la pandemia en el país, los datos oficiales más recientes presentados por el MinSA, que van del 27 de abril al 4 de mayo, contradicen este discurso con 91 nuevos contagios en esa semana, que representan un aumento de 44% en el número de casos en relación a la semana anterior. Solo del 22 al 28 de abril, el Observatorio Ciudadano COVID-19 reportó 364 nuevos casos sospechosos y 46 fallecidos. No obstante, el MinSA continúa manteniendo un fallecido por semana a causa del virus. Hemos estado trabajando con el gobierno de Nicaragua y con otros socios y nuestras recomendaciones se están llevando a cabo, se están ejecutando en varias áreas, no solamente por parte del gobierno, sino también otros socios, como ya he mencionado. Pensamos que este proceso ayudará a Nicaragua a controlar la pandemia de mejor manera y entonces hacemos énfasis en que se detecten los casos, en que haya vigilancia y monitoreo de los casos y también rastreo de contactos y que se lleven a cabo las medidas de salud pública, como el distanciamiento físico y también vacunar a los grupos prioritarios. Además del rebrote, el retraso en la entrega del segundo lote de vacunas COVID-Shield de Oxford-AstraZeneca a Nicaragua, también preocupa a la OPS, pues se espera que estuviera en el país en el mes de abril. Pero debido al rebrote en India, país donde se fabrica esta vacuna, la entrega de este segundo cargamento podría ser hasta mediados de este año. Los países de la región, Haití, Nicaragua y Bolivia, que tienen dosis que están previstas para llegar hasta el final de mayo, de este productor, de ser un instituto de India, y también para todos los otros países puede haber algunas implicaciones, porque se va a reducir la oferta de vacunas por COVAX durante el mes de mayo y junio. Entonces es muy importante esta negociación de buscar un acuerdo para que ser un instituto pueda entregar vacunas al gobierno de India, pero también cumplir con los contratos que tiene con el mecanismo COVAX.